Último día de competición en el puerto náutico deportivo Juan Montiel. La clasificación está muy ajustada con varios candidatos a conseguir la victoria. Al final de la jornada conoceremos al campeón de España de Ilka 7. La clasificación está muy ajustada con varios candidatos a conseguir la victoria. La clasificación está muy ajustada con varios candidatos a conseguir la victoria. La clasificación está muy ajustada con varios candidatos a conseguir la victoria.